Recientemente se ha impuesto esta ridícula tendencia de hacer revivals y reboots de cosas del pasado. Ok, siempre han existido estas cosas, pero estos últimos años, ¿en serio que hemos exagerado con la cantidad de revivals? En el cine, en las caricaturas, en el anime... Mientras que muchas personas pensarán que no es para tanto y que de hecho no está mal que hagan estas cosas, en realidad, el hecho de que haya una saturación de este tipo de producciones refleja un gran problema de creatividad. La mayoría de estos reboots que están saliendo son malos, y te explicaré por qué. Para empezar, aclaremos que las probabilidades de que un revival supere la versión original son muy escasas, especialmente si el trabajo original ya era muy bueno de por sí en todo apartado o si ha envejecido bien. Solo el hecho de que sea más de lo mismo es un problema por sí mismo. Las fórmulas se agotan y tienen fecha de caducidad. No puedes estar haciendo lo mismo una y otra vez y esperar a tener el mismo impacto en el público o mantener la misma calidad toda la vida. Para neutralizar este efecto, ¿cómo puede hacerse un buen reboot? O ¿qué hicieron bien los reboots que son buenos? Si revisas mis críticas o calificaciones de varias cosas que son revivals, notarás un patrón. Los reboots que usan la fórmula de sus predecesoras tienen bajas calificaciones, mientras que los reboots que usan otra fórmula tienen una calificación más alta. La razón es muy sencilla. Simplemente una franquicia debe intentar cosas diferentes para mantenerse fresca. Es por eso que no me importa qué tan extensa sea la franquicia Gundam o qué tan largo sea el manga de Jojo. A pesar de ser un longrunner, está cambiando constantemente con cada parte. En algunas partes es lineal, en otras es episodico, en una es slice of life, en otra es un drama. Simplemente no me da tiempo de aburrirme de una fórmula cuando ya están cambiando a otra fórmula. Se han hecho cientos de cortos de los Looney Tunes haciendo las mismas rutinas. Es por eso que Wabit me aburre. Es un show repitiendo esa fórmula, y por el contrario es por eso que me gusta The Looney Tunes Show. Son los mismos personajes pero con otra caracterización en formato de sitcom, con una narrativa completamente diferente. Seguro que no es mejor que el original, pero puedo apreciar cómo la misma franquicia está brindándome otra perspectiva y un tipo de experiencia totalmente distinta. Porque por qué vería uno la nueva caricatura de Tom y Jerry, que es sobre lo mismo de siempre pero con una animación flash limitada, que es inferior a la animación hecha a mano, con menos violencia, y además que no posee la hermosa orquesta que tenían los cortos viejos. En pocas palabras, es lo mismo pero inferior. Porque ya no cuenta con los mismos recursos, y porque fue estrenada en una época en donde su innovación ya no es innovación, y su fórmula se ha repetido y mejorado a través de los años. Y esa es la cosa con los Long Runners, los Reboots y los Revivals. No importa qué tan buena fue la fórmula original, no importa qué tan buena fue la serie original, si la nueva versión usa la misma fórmula, terminará por quemarla, ya no será innovador ni fresco, ya no se sentirá único, y sobre todo, terminará siendo un material que es esclavo de otro material, el cual necesita obligatoriamente como referencia, en vez de ser un material independiente que es su propia cosa, y que aspira a tener sus propios logros individuales como nuevo concepto. Así que esta es la moraleja. Los malos Reboots son aquellos que repiten la fórmula del material original, no innovan, no agregan nada nuevo, son esclavos del material original y solo cambian aspectos superficiales como el software de animación o los diseños. Los buenos Reboots son aquellos que te muestran una perspectiva diferente del material original, aquellos que ponen a los personajes en situaciones nuevas, que deconstruyen el concepto original, y en general, que son otra experiencia a la original.